Sensaciones más de lo que... Aquí están, aquí están en inglés o... ¿Qué tal? ¿Estás? Bien, bien. ¿Sí? Bien. Aquí hay cuatro equipos profesionales. ¿Cómo está? ¿Eguador de José? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? Mirando un poco a todos. ¿No me puedo mirar a ver si... ¿Cuánto años está entiendo entre ellos? Si por favor. ¿Van a ver si tiene... ¿Te mole que tiene... ¿No es que quede? Mira, ahí uno de... ¿Yo puedo mirar a ver si... ¿Puedo mirar a ver si... Lo que me siente. ¿Esto me hace un acaso... ¿Esto me hace un acaso... ¿Está bien? ¿Está bien? Adiós. ¿Esto me hace un acaso... ¿Está bien? Gracias.